¡Tío, me estás mejor ya! ¡El público ahora parece muy contento! ¡El árbitro, señora Sáquil de Banda! ¡Sí! ¡No está! ¡Sin problemas para el meta! ¡Quita de eso, tío! ¡Con puto día jugando al FIFA ese de los cojones! He traído la primera peli de Peter Jackson. ¡Bataste! ¡Bataste! ¡El de El Señor de los Anillos, tío! ¡El de Bowling for Columbine! ¡Bowling for Columbine! ¡Sí, Bowling for Columbine! Es un documental que sale ese de Peter Jackson hablando de armas y esas cosas. Vamos, creo yo, porque estaba en versión original, pero... Pero, a ver, de... de Starunman, de los Hobbits... ¿Habla de orcos? De orcos. No, creo que no habla de orcos. ¿Vemos Bataste? ¡Bataste! ¡Bataste! ¿De qué va eso? ¿Habla de orcos? Que no, creo que no, vamos. ¡Joder! Es que ahora me apetecía, una de orcos. ¡Joder, pues para eso hubiera pillado una de El Señor de los Anillos! ¡Toma! ¡Ahí la has dado! ¡Pillar, El Señor de los Anillos! ¡Joder! A ser posible, las dos torres. ¿Por qué? Porque salen más orcos. Ya estamos, ¿todavía con el FIFA? Quita, quita eso ya, eh. He traído el pack especial de El Señor de los Anillos. ¿Qué dices? Sí, es un pack especial que me ha traído mi primo de Estados Unidos, que no ha salido aquí, que tiene cada peli, la versión extendida, a su vez, de cada peli. Es la polla. ¡Hostias! Ahí tendrán que salir orcos a miles, ¿no? O más, o más orcos, porque esta tiene dos horas más, cada peli dos horas más de metraje. ¿Dos horas más? Como lo oyes, cinco horas duras cada peli, tío. ¿Cinco horas cada peli? Sí, he traído panamitas para el maratón. ¡Quince horas del Señor de los Anillos! Pero si tardas menos en lerte los tres libros, joder. Coño, pero es que esta es la versión extendida de la versión extendida de un especial extendido que hicieron en Estados Unidos, que solo lo tengo yo, tío. Pero eso está en inglés. Y sin subtitular. ¿Cómo hay que ver las pelis? ¡Quince horas en inglés! Oye, cuando acabemos de ver esto, podemos ver las cinco pelis de la Guerra de las Galaxias que me has traído mi primo de Estados Unidos también. ¿En inglés también? Y sin subtitular. Es una edición especial que me has traído. ¿Pero de qué sale ahí? No salen orcos, pero salen iguos. Que son como orcos. ¡Dios, me quedas mejor ya! ¡Quita, quita eso ya! Puto FIFA. Me lo bajo de internet. Me, esto es ya 7-2. Mejor que la 1. En vez de 7 pecados capitales, hay 14. ¿Pero qué dices? Que sí, tío. Y encima es una precuela. Es el malo de la 1, pues esta es en la infancia. Que todavía es más malo. Es tope fantástico. Es de miedo total. Que no, que no, que no. Que no me apetece, tío. Quiero jugar al FIFA. 7-2. ¡Es tope miedo! Es que eres pesado. Que no, que paso. Que eres el malo de pesado. Pero, ¿qué pasa? Yo veo lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? El otro día estuve viendo un programa a tu lado. Era a tu lado. Pues, tío. Se sentaron unas personas, ¿no? Cada una en una silla. Y a una no tuvieron que poner un sofá. Porque era una gorda. Una gorda de 180 kilos. Verídico, ¿eh? Cagaba en la bañera. Verídico. Lo dijo. Tenía una hija de 3 años. ¿Y cómo la va a cuidar, la gorda? Pues, macho. Eso sí que es terror. Ahí sí que pasé yo miedo. ¿Y lo tienes grabado? ¡Ay, mar! Quítala. Quítala. Quítala eso. Anda. Joder, tío. A ver qué pedido os traes hoy. Que estoy hasta los cojones de tus pelis de los huevos, macho. Que quiero echar un FIFA tranquilamente. Pero yo... Es que no lo entiendes. Que quiero echar un FIFA. Que estoy hasta los cojones, macho. Que se ha lo cagado con tu peli. Tu peli... ¡La mierda! Joder, así te lo digo. La mierda va la peli de los... ¿Es que...? ¿Es que...? ¿Es que qué? Pues que era el DVD que había alquilado. Era el FIFA 2005. Y además lo había alquilado con tu nombre. ¡Vamos a ver este DVD! Joder, macho. Pero que estoy en la final. Siempre me haces lo mismo. ¿Qué pedíes saber? Ni idea, tío. Me la dejo Sandra. Está grabado. No tiene título ni nada. Bah. Pues otra. ¿A Sandra le gustan las peliculitas tú? Chitón, ¿eh? Que esta me ha dicho que me iba a gustar. Ah, bueno. Quieto. Que ahora os va bien, ¿no? Nos va de puta madre. Por ejemplo, este sábado no hemos salido juntos. Hay parejas que no necesitan salir juntos para llevarse bien. Nosotros nos llevamos de puta madre. Vamos, que veo futuro yo en esta clase. Hola, guaja. Verás, no me atreví a decirte lo a la cara y he hecho este vídeo. Este sábado he conocido a una persona. Es más, sigue grabando esto. Hola, guaja. Me he hecho ver que no debo hacerte más daño. Que no me mereces. Y es mejor que nos sigamos. Este vídeo no es solo una expedida. Es un recuerdo. Para ti. Espero que seas feliz. Pues... ¿Samos en FIFA? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!